Ha alcanzado hoy un acuerdo en el ámbito de la conferencia sectorial de empleo en relación con el impulso del sistema de garantía juvenil. Es una buena noticia este acuerdo entre el Estado y todas las comunidades autónomas para impulsar este sistema y sobre todo es un buen acuerdo pensando en los jóvenes. Es verdad que en Castilla y León tenemos ocho puntos menos tasa de paro que la media española en tema de empleo joven pero también es cierto que los jóvenes tienen más dificultades de acceder al mercado de trabajo y han sido más castigados por la crisis económica y por tanto que haya habido este acuerdo en torno al sistema de garantía juvenil nos da una esperanza cara al futuro en relación con los jóvenes y este acuerdo se basa básicamente en dos aspectos básicos. Flexibilizar el sistema de garantía juvenil a través de facilitar la inscripción en el registro y en segundo lugar establecer mecanismos más sencillos para la certificación de fondos y para ver qué jóvenes son los que pueden recibir las ayudas de la Unión Europea. Particularmente yo citaría tres ejemplos. En primer lugar la posibilidad de que jóvenes inscritos en el desempleo puedan pasar al sistema de garantía juvenil y al registro de garantía juvenil de una forma más sencilla nos va a permitir llegar a más jóvenes que estén en situación de desempleo. En segundo lugar el hecho de que ya no sea una condición los tres meses sin percibir ningún tipo de formación o empleo para estar como beneficiarios del sistema de garantía juvenil es una buena noticia porque ahora se daba una circunstancia extremadamente difícil de entender que es que un joven que tuviera un empleo temporal y luego ese empleo temporal pasaba a ser indefinido no podía ser ayudado por el sistema de garantía juvenil en el empleo indefinido porque ya no estaba en el sistema porque había tenido un empleo temporal en los últimos tres meses. Esta limitación ahora se elimina y en último lugar lo que nos va a permitir es que jóvenes que han recibido algún tipo de ayuda durante el periodo de funcionamiento del sistema y que todavía no estaban inscritos en el registro si se inscriben ahora esta ayuda es computable a efectos de la financiación europea que es una buena noticia para los jóvenes y para el sistema público de empleo de Castilla y León.